Y continúa la desinformación alrededor de este RTX 4060, pero en esta ocasión me he quedado sorprendido con que esta RTX 4060 puede mover Resident Evil 4 Remake en 4K, así es, una GPU que está diseñada para 1080, ahora alguien puede hacer que esta se mueva en 4K. Me levanto esta mañana y veo un comentario de un usuario que estamos discutiendo ahí en un hilo sobre la defensa del hermano Tortilla. Hay personas que tienen sus situaciones con él, no pasa nada, nosotros no tenemos nada en contra de él, es un compañero creador de contenido igual que nosotros. La situación con nosotros es la forma de informar, entiendo que debe serse un poquito más transparente, es todo. Nosotros no tenemos tampoco nada en contra de ningún producto, la RTX 4060, hemos hablado aquí en el canal en los reviews, es una GPU que tiene sus ganancias, sin embargo yo entiendo que conforme su precio no vale tanto la pena, siempre es bueno ver alrededor, pero tampoco estamos cerrados al tema de la tecnología y todo esto. Pero mira, ¿cómo pasa? ¿Cómo se hace un trabajo psicológico en los usuarios cuando no tienen la realidad y se llevan siempre de lo que le dicen? El usuario más bien habla sobre cómo Tortilla lo defiende, dice que defiende esta GPU con números y en tiempo real, que si no vemos los videos no nos enteramos, que nos quedemos a gusto con el hardware, que nos sentamos cómodos, pero que este RTX 4060 movió Resident Evil 4 Remake a 4K. O sea, eso es lo que queda en su mente, porque eso es lo que pone el hermano Tortilla en su título y él básicamente habla de todo esto. Yo fui a ver el video porque realmente no le di seguimiento a esto, porque he visto algunas cosas que no van conmigo en términos de coherencia y no he estado viendo, pero este sí me tomó la molestia y lo fui a ver, a ver de qué se trataba y ver eso. Porque de hecho el usuario dice que es una vil mentira decir que esta GPU no puede con esta capacidad, pero yo traje el video aquí, lo voy a poner por aquí y vamos a ver algo. Mira, realmente él tiene una buena, es un video que tiene poquito dislike porque hay personas que sí confían en él y es donde me asusta todo esto porque la desinformación que se da aquí es un tanto cuestionable. Yo voy a poner el video, voy a tratar de ser breve porque este video no trata sobre esto, sino que él básicamente aquí lo que hace es pone la GPU, aquí está. Él lo pone primero fuera de un escenario real, un i9-13900K y le va a aplicar el DRC todo esto. Realmente sabes que debes comparar peras con peras, no pienses que tú que eres un usuario regular y estás apuntando a esta GPU de gama entrada vas a tener acceso a un i9-13900K. Debes tener esto pendiente, en este sentido me hubiese gustado yo tener la GPU y tener un build para eso, porque ese es el deber ser. Y aquellos creadores de contenido que tienen acceso a este tipo de GPUs pueden hacerlo y yo entiendo que sería lo más adecuado para que tú te puedas ubicar en tu escenario real. Ahora bien, él pone aquí que no tiene FSR. En otro video que vi más adelante, él combina el FSR con el DLSS, un desorden, muchísimo artefacto, muchísimo truco. O sea, es algo que tú no vas a comprar una GPU para estar en esto, instalando mods y para estar en esto. Pero nada, él aquí explica algo muy bien. Recuerden que 40 y 50 son para Full HD. Aquí estamos hablando de las GPUs de las series. 40, 60, no sé por qué él no me entiende. No sé. No entiendo, parece que se dice aquí 60 y 50. Full HD. Eso es a lo que se refiere. La serie 70, 1440 y la serie 80 y 90 4K. Ahí hay un error, no pasa nada, pero entendemos lo que quiere decir. Entonces aquí hay algo curioso porque él habla de que quiere justificar. En realidad no lo puede justificar, pero él quiere ponerse la bandera y justificar. No sé en verdad cuál es el fin, no sé por qué lo hace. De que 8 GB de VRAM sí dan. Y por ejemplo, eso le vende al usuario de que mira, compra esta GPU de 8 GB y tú puedes hacer esto que yo estoy haciendo. Subirle aquí y ponerlo a 13 GB y va a funcionar todo bien. Hay que entender algo y es importante. Hay muchos usuarios que quieren una PC, compran una GPU y la ponen y ya. Ni overclockean, ni tweckean, ni hacen nada de esto. Esa es la norma. Son algunos que les gusta hacer esto. De hecho, a mí ni siquiera me gusta twekear tanto. Yo compro mi componente y no me gusta estar twekeando overclock. No me gusta. De hecho, sabes que las últimas GPUs no son tan overclock. Creables como eran las series, por ejemplo, 20, 10. No funciona así. Ya hoy día esto está un poquito más restringido. Ahora bien, si vemos, él le subió aquí 13 GB. Él dice que no. Mira, mira lo que él dice. Entonces, él te dice que no importa, que eso le vende al usuario la idea de que no pasa nada con esto. Que estarás bien con 8 GB, que no le haga caso a la controversia. Pero fíjate aquí en el reloj de la GPU. Esta GPU, hasta donde tengo entendido, el Clock Boss es de 2,535 y lo tiene en 2,790. Hay que preguntarle si él overclockió esta GPU. Dígase usted. Respondase usted ahí. Para él ponerle en este escenario. Pero no pasa nada. No pasa nada. Él va a seguir. Aquí él va a instalar el mod. Él ha estado haciendo pruebas con este tema del mod. Mis preocupaciones de seguridad ya les expliqué. No puedo darme el lujo. Y aquí le va a activar. Yo he invitado a DLC. DLC. Podemos ver que ya tenemos 60 prácticamente. 51, 60. Estamos en calidad. No. Recordando que calidad es para Full HD. Balanceado, equilibrado es para 1440. Y desempeño es para 4K. Desempeño ultra es para 8K. Pero de todas maneras se puede utilizar en ciertos trucos. Es el tema. Que él siempre vive de truco en truco. Yo sé que hay situaciones, pero no sé cuál es la intención de él vender esta GPU. Una GPU que quizás tú no, vamos a decirlo así, tú la compras y el que está en esta gama, si te fijas, él la está probando de hecho con un i9 13900K. Ese no es un escenario y le está implementando DLC. Otros creadores lo van a hacer, pero muchas veces lo que hacen es que la comparan en rasterizado. O sea, tú tienes una GPU que la tienes overcockeada. No le ha dicho nada a nadie porque no lo ha dicho en el video. Dices que estarías corriendo este juego en 4K, pero ya estás poniéndole un performance, un DLC performance que va a bajar a 1080 con interpolación de frames ahí. O sea, la tecnología funciona, pero le estás diciendo a la gente que puede correr hasta 4K. Eso es lo que se queda en la mente de los menos inexpertos y ahí es donde me preocupa. ¿Me entiendes? ¿Qué pasó con NVIDIA? En la presentación con Cyberpunk, en DLC balanceado, bajaba 1080, bajaba a 620p y NVIDIA nunca lo dijo. Entonces, los artefactos asociados a esto son muchos, señores. Son muchos. Lo que pasa es, si te fijas aquí, cuando él lo activa, vamos a poner al paciente. Cuando él lo activa, vamos a darle un poquito más hacia atrás. Cuídate cómo cambia. Mira cómo cambia. Estos son juegos cinemáticos. No es necesario que hagas esto de que para enseñar el numerito a la gente que tiene la mente esperando un numerito. Porque necesariamente los numeritos quiere decir que sea algo positivo, pero no pasa nada. Está bien. Vemos las observaciones que le dije. Aquí automáticamente, no sé quién le dijo a él en un comentario que hace aquí, que el DLC consume memoria, no lo sé. Pero aquí pasa igual lo que pasó con NVIDIA en su presentación. Que como no estaba corriendo resoluciones nativas y todo esto, baja un poquito el uso de la PPU porque ya no estás renderizando nativamente esa resolución de 4K. Él lo está bajando a 7080 más o menos. O sea, pero... Ya empezó a trabajar. Ya estamos ahí. Ya estamos ahí. ¿Qué pasa? Algo importante. Déjalo. Ahí se ve, 71. Él está almando, haciendo la configuración en la parte más ligera del juego. Yo me pasé el juego completo. Y esta es la parte más ligera del juego. La más ligera. Este juego, tú compras este juego, tiene en un mundo real, tú tienes una CPU más humilde, una serie de situaciones más humildes y las cosas no van a funcionar tal cual. ¿Qué pasa si yo quito DLCs? Aquí vas a 28 frames. Y sube el consumo de la CPU. Pero me dicen que DLCs ocupa más de la GPU. Bien, yo no quiero cansar este video porque quiero hacer otro video. Pero todo el video, él se la pasa hablando sobre el tema de AMD. Nadie está cerrado al DLCs. El DLCs funciona, pero no quieras comercializar o decirte una cosa. También no confío mucho en las métricas porque sé que hay situaciones, hay numeritos extraños entre una cosa y otra que no compaginan. También aquí quiere venderte la parte del subsistema, cómo funciona, de la caché. Ya todo eso lo sabemos. O sea, eso no es un invento de la NASA. Eso no es un invento de la NASA. Y no puede ser que seas el único. Mira, algo interesante es que pasa aquí, que no se menciona. Vuelvo y te digo, toda esta parte es la parte más ligera del juego. La parte más ligera. Déjame bajarlo aquí. Mira. La volteé bajando un poquito porque en verdad... Mira. Mira esta parte, los artefactos que se ven aquí. Esta es la parte inicial del juego. Mira cómo parpadean los ojos. Pero no hacer ningún comentario de este tipo de cosas. Hacer este tipo de movimientos. Entonces, te pueden agregar algunos frames. Te pueden agregar unos frames. Pero hay una cosa es lo que nosotros estamos viendo en YouTube y otra cosa es lo que él ve en realidad. Es lo que es. O sea, porque hay artefactos, se dan situaciones. Él presentó un video anterior que lo vi de Star Wars Jedi Survivor, donde se ven una serie de artefactos y él tiene que estar tweakeando y eso. No vas a comprar una GPU para estar tweakeando. Y finalmente, quiero ver esta parte para que ustedes entiendan. Toda esta parte del juego es la parte más ligera. Eso es para que ustedes vean lo que ven. Les gustan los numeritos. Para que vean cómo esta GPU se comportaría. Pero el que jugó el juego sabe que en esta escena... Esta es una escena... No es la más extenuante, ¿eh? No es la más extenuante. Esta es una parte ahí más o menos dentro de... Hay muchas partes difíciles. Y si te fijas, él en esta parte se mantiene en una esquinita. Se mantiene en una esquinita. Tú sabes que hay una parte donde viene este señor con la sierra. Sale muchísima gente. Se mantiene ahí. No se mueve en ningún momento donde las explosiones, no tiran una granada. O sea, son cosas. Son cosas que debes fijarte. Porque ahorita tú compras esta GPU. Compraste esa GPU pensando que vas a tener estos números cuando no es así. Y vemos la GPU que baja aquí. Hay una realidad, señores. Hay una realidad. Entonces, eh... Nada, déjame saber tus impresiones sobre esto. La tarjeta, vuelvo y digo, es una tarjeta que es buena. El precio no nos gusta. Esperábamos más de ella. La expectativa de estas GPU eran más altas. Y en muchas ocasiones hemos visto reviewers donde esta GPU queda por debajo, de hecho, de las 30-60. Pero en promedio, esta GPU tiene sus ganancias alrededor de un 18%. Ahora bien, no es como la pinta. Este experimento fue un absoluto éxito. Él dice que es un éxito. Fue un absoluto éxito. Tú me entiendes. O sea, pero no te dice las cosas como son. Y me molesta en el sentido de que tú le vendes a tu comunidad este tipo de información. Bien, o sea, es un tema que no sé por qué lo hace. Mira, solamente 64 personas que están conscientes le dan un dislike. Después de ahí, mil personas le dan un like. Más de medio millón de personas lo siguen. Pero es importante. Por lo menos si esto le llega a alguien que le pueda cuestionar esto, perfecto. No pasa nada. A mí me da igual porque es tu dinero y compras. Pero no me gusta que cuando se supone que debes estar del lado de la comunidad, estás del lado de las compañías. Yo para eso le digo a la gente, ahora un poquito más, para que estés a futuro, un poquito más asegurado. No me importa si es AMD, si es Intel, no es si es NVIDIA. De hecho, yo uso NVIDIA. Tengo varias GPUs de NVIDIA. Pero no puedo decir que AMD es un fiasco. He usado AMD, sé cómo se comporta AMD y para lo que yo hago me resulta más NVIDIA. Sin embargo, no lo puedo descartar. Pero llegar a este punto es algo, en verdad, no voy a decir nada. No voy a decir lo que me provoca, pero es una realidad. Y para que veas cómo hace este trabajo en la mente de los usuarios. Y es lamentable. Y nada, déjame saber tus impresiones aquí debajo en la caja de comentarios. Suscríbete al club si no lo has hecho. Y nada, este es el club. Te dejaré estos videos por aquí sobre algunas cosas que hemos hablado. Déjame ver si me pongo a trabajar en el video más interesante del día de hoy. Pero no podía dejar pasar esto. Así que ya tú sabes, nos vemos en estos videos.